En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, alabado sea Jesús. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis en memoria mía. Es la tradición que el apóstol San Pablo transmite a la Iglesia. Fe de la Iglesia que confiesa que en el Santísimo Sacramento del altar de la Eucaristía está nuestro Señor Jesucristo, presente bajo las apariencias sacramentales del pan y del vino, sustancial, real y verdaderamente, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Presencia del Señor en la Eucaristía, que es fruto de la renovación incruenta de su sacrificio en la cruz, en el altar, cada vez que un sacerdote celebra la Santa Misa. Esta fe, como no podía ser de otra manera, es la misma fe de los apóstoles, la fe de la Iglesia primitiva, la fe de todos los siglos, como atestigua el mismo apóstol San Pablo, cuando exhorta a los corintios a discernir qué es lo que comen, qué es lo que beben. Así, cuantas veces comierais este pan y bebierais este cáliz, otras tantas anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, cualquiera que coma este pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y sangre del Señor. Examínese, pues, a sí mismo cada cual, y así coma de ese pan y beba de ese cáliz, porque quien le come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, si no dicierne el cuerpo del Señor. Fruto de esta fe fue que en los primeros siglos se reservase la Sagrada Comunión después de la celebración eucarística para llevarla a los enfermos e impedidos. Y si bien no hay un testimonio de que hubiese un culto público a la Eucaristía, el gran cuidado que se tenía en la custodia y el traslado del Santísimo Sacramento es manifestación de la fe en la presencia real. Toda la fe cristiana tiene un carácter de encarnación, porque Dios se ha hecho hombre, tomó nuestra carne. En el lenguaje de la teología se dice economía sacramental, donde el signo realiza la gracia, donde se une lo espiritual y lo corporal, lo sensible y lo racional, aquello que asiente el entendimiento, pero que necesariamente tiene una traducción en nuestra vida y comportamiento. Así también la fe en la Eucaristía. No simplemente creemos lo que la Iglesia nos enseña en este sacramento, sino que esta fe se expresa en la adoración, la reverencia, el servicio, la glorificación de la Santísima Eucaristía. Este es el origen de la fiesta del Corpus Christi. Dice el Concilio de Trento, la costumbre de celebrar con singular veneración y solemnidad todos los años, en cierto día señalado y festivo, este sublimo y venerable sacramento, y la de conducirlo en procesiones honorífica y reverentemente, por las calles y lugares públicos, se introdujo en la Iglesia de Dios con mucha piedad y religión. ¿Y de dónde, mis queridos hermanos, que esta fiesta sea tan especial y única en la liturgia de la Iglesia? Atended, dice San Pedro Julián Eymar, la fiesta que la Iglesia intitula del Santísimo Cuerpo de Jesucristo es el único día consagrado a honrar exclusivamente su persona adorable y su presencia real y viva entre nosotros. Las demás fiestas del año litúrgico celebran algún misterio de su vida pasada. Son hermosas, honran a Dios, son muy fecundas en gracias para nosotros. Pero con todo, no son más que un recuerdo, un aniversario de un pasado ya lejano, que no revive sino en nuestra piedad. El Salvador ya no está en estos misterios. Lo realizó una vez y después ya solo permanece su gracia. Mas aquí, en la fiesta del Corpus Christi, hay un misterio actual. La fiesta está ordenada a honrar la persona viva de nuestro adorable Salvador, que se haya presente entre nosotros bajo las apariencias eucarísticas del pan y del vino. Por eso se celebra de una manera particular. En ella no se exponen reliquias o emblemas del pasado, sino que se expone al mismo que es objeto de fiesta, que es Jesucristo vivo en la Eucaristía. Es un culto en espíritu y verdad, pero no por ello desencarnado o meramente intelectual. Todo, todo, todo rinde homenaje a Jesús sacramentado. La naturaleza en el esplendor de la primavera, donde este sol que ya empieza a brillar y a dar calor fuerte en nuestros cielos, es nada comparado a la claridad, fuerza y calor de este sacramento. El arte, la escultura, la orfebrería, la arquitectura, la música y el textil, la poesía y todo el genio humano confluyen este día de fiesta como expresión de la verdad de fe. Dios está aquí, oculto, tras el velo del sacramento. Pensemos en la maravilla de los templos católicos, que nos han legado la fe de nuestros mayores, catedrales e iglesias, para que habite dentro de ellas, ¿quién? El santísimo sacramento. Retablos que rodean su sagrario, simulando la corte celestial de ángeles y santos, que día y noche entonan el cántico Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth. Las maravillas de cálices, copones, agrarios, custodias, con todo su trabajo minucioso y paciente, vasos sagrados, hecho con lo más preciado para nosotros, para aquel que ni cielos ni tierra pueden contener. Vestimentas sagradas, estandartes y doseles, paños finísimos, para cubrir a aquel que está vestido de belleza y esplendor. La misma liturgia de este día, composición del doctor angélico Santo Tomás de Aquino, que aúna la precisión teológica del misterio y la belleza artística de la poesía. Así se describe la fiesta del Corpus Christi, la Iglesia delante de Dios de la Eucaristía, como la esposa ante el esposo, se adorna con sus mejores ropas y joyas y saca lo mejor de sí misma, cantando himnos solemnes e invitando a todos sus hijos para que concurran a honrar al Dios de su corazón. La Iglesia cifra toda su dicha en dar gloria a su Rey y a su Dios. Viéndola y oyéndola, se creería uno transportado a la celestial Jerusalén, donde la corte angélica glorifica en sempiterna fiesta al Rey inmortal de los siglos. El día del Corpus Christi se presenta triunfante, cortejando en interminables procesiones al Dios de la Eucaristía y avanzando como ejército puesto en orden de batalla, acompañando a su capitán y jefe. Entonces, reyes y pueblos, grandes y pequeños, cantan las glorias del Señor, que ha establecido su morada en medio de la Iglesia. Dos intenciones principalmente tuvo la Iglesia al instituir esta fiesta del Corpus Christi, lo dice el Concilio de Trento. En primer lugar, como testimonio de amor a Jesucristo sacramentado. Con singulares y exquisitas demostraciones, expresa la Iglesia la gratitud respecto del dueño y redentor de todos, por tan inefable y claramente divino beneficio, el de la Eucaristía, en que se representan sus triunfos y la victoria que alcanzó de la muerte. La fiesta del Corpus Christi es un canto de amor por parte del mismo Jesucristo nuestro Señor, que al instituir este sacramento, quiso perpetuar su sacrificio, muestra de su amor inefable por nosotros, haciéndose el pan nuestro de cada día, en la sagrada comunión, para cada uno de nosotros en particular, en un abrazo de amor y misericordia que Él mismo da a cada alma. Canto de la Iglesia que responde a su amado y como Pedro confiesa humildemente, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. La fiesta del Corpus Christi es un canto de victoria, de Cristo e Eucaristía, canto de victoria de la vida y de la resurrección sobre la muerte, pues quien come este pan vivirá eternamente. Canto de victoria es el Corpus Christi, de la misericordia sobre el pecado, pues por medio de Él, de este sacramento, se nos perdonan los pecados veniales y el alma se robustece y alimenta para el combate contra el pecado. Canto de homenaje, de acción de gracias, de alabanza y loores, que se resume en la expresión de la visita al Santísimo Sacramento. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Afirma Santa Teresa de Jesús que el Señor quiso quedarse en este sacramento para sernos más cercano y tratable. Nada, pues, tenemos que envidiar a aquellos que convivieron con nuestro Señor Jesucristo en su vida terrena. Nosotros mismos ahora podemos acogerlo dentro de nosotros con la misma pureza, humildad y devoción con el espíritu y el fervor con que lo recibió la Santísima Virgen María en su seno. Y reparar la ingratitud y falta de hospitalidad de los habitantes de Belén ante su nacimiento, recibiendo en la comunión y, como San José, en la cueva de Belén, con la pobreza de nuestros medios, expresarle todo nuestro amor mediante nuestros actos de fe, de esperanza y caridad, mediante nuestros actos de virtud y buenas obras. Podemos prestarle nuestra adoración poniéndonos de rodillas en el suelo ante el Rey de Reyes, como los magos y los pastores, reconociéndole nuestro Dios y nosotros, sus criaturas. Nunca el hombre es tan grande como cuando sabe ponerse de rodillas para adorar a su Dios. Nosotros podemos acudir ante su presencia para pedirle sus dones y beneficios para nosotros y para los nuestros e imitar así los ejemplos de tantas personas que en el Evangelio, llegando a la presencia del Divino Salvador, le adoraron de rodillas antes de hacerle su petición. Nosotros podemos asombrarnos una y otra vez de esta liberalidad y amabilidad de nuestro Salvador y, como el centurión, conscientes de nuestra indignidad, comprobar que el Señor quiere venir a nuestra alma y hacer morada en nosotros. Nosotros podemos hospedarle en nuestra casa como Marta y podemos ponernos a sus pies en la adoración del Santísimo Sacramento como María Magdalena. Podemos escuchar su voz que nos dice que quiere hospedarse en nuestra casa, como se lo dijo a Zaqueo, arrepintiéndonos de nuestros pecados e injusticias. Nosotros, como Mateo y los demás apóstoles, somos llamados por su voz, por esta voz que, en el silencio elocuente del Sagrario, nos impulsa a abandonar el pecado y a seguirle por el camino de la santidad. Nosotros, en definitiva, con la Iglesia, hemos de reconocerlo como Pedro, el Mesías, Hijo de Dios, Salvador del mundo, y como el apóstol Santo Tomás, confesar ante el Santísimo Sacramento, Señor mío y Dios mío. Nada pues, mis queridos hermanos, tenemos que envidiar a quienes convivieron con nuestro Señor Jesucristo durante su vida terrena, porque a nosotros se nos da todo lo que dure nuestra vida aquí en la tierra para amarle, servirle, honrarle, recibirle, en el Santísimo Sacramento del altar. El segundo fin por el cual la Iglesia quiso instituir la fiesta del Corpus Christi también lo declara el Concilio. Y es que, venciendo la verdad sobre la mentira y la herejía, también sobre la ignorancia y la indiferencia de aquellos que no creen, a vista de tanto esplendor y testigos del grande regocijo de la Iglesia universal, tienen este día para su Dios y Señor, se consuman de envidia, debilitados y quebrantados o avergonzados y confundidos, vuelvan, alguna vez sobre sí, se arrepientan de su falta de fe y confiesen también ellos a Jesucristo sacramentado. Este segundo fin de la institución del Corpus Christi nos exige, pues, que todo nuestro culto a la Sagrada Eucaristía sea exquisito y bello. ¿Cuántas almas llegaron a Dios, se convirtieron al entrar en una Iglesia, al contemplar una celebración litúrgica, al escuchar un canto digno? La liturgia es la forma más cercana de apostolado y anuncio del misterio de Dios. Entendemos, pues, por qué Monseñor Schneider señala que la herida más profunda de la crisis actual de la Iglesia es la herida eucarística, los abusos contra este santísimo sacramento. entendemos como el Papa Benedicto XVI señaló que el hombre de hoy ha querido hacer de la liturgia a su modo un modo de entretenimiento, oscureciendo así el rostro de Dios que se revela y manifiesta en la sacralidad de los ritos de la Iglesia. La salvación de las almas está en juego y por eso necesitamos convertirnos a Dios. El lema de San Juan Bautista se hace hoy actual que yo mengue para que Él crezca. No seamos hipócritas y achaquemos al pasado nuestro propio pecado de superficialidad, de querer manejar a Dios de mundanidad. Dejemos actuar a Dios y no interfiramos en su obra con nuestros mensajes y eslóganes que buscan el aplauso del mundo y la acomodación a las modas del tiempo. Dejemos que Dios manifieste, se manifieste y no manipulemos la sagrada liturgia con criterios populistas y mundanos, quitando el protagonismo a Dios y poniéndonos nosotros, los hombres, en su lugar. Pero sobre todo, queridos hermanos, hemos de esforzarnos en que nuestra fe en la Eucaristía se traduzca en una vida de santidad. Conocida es la frase del Obispo Tot, como sea tu misa y añado, como sea tu culto a la Eucaristía, así será tu fe, como sea tu fe así será tu moral, como sea tu moral así será tu vida y como haya sido tu vida será tu eternidad. Hoy, al profesionar y exponer a Jesús a la Eucaristía por las calles de nuestras ciudades y pueblos, quiere la Iglesia pedir su bendición para todos nosotros, para todos los hogares, para aquellos que sufren la enfermedad, la soledad, el abandono, para los ancianos y los niños, para los pobres, para los marginados, para los que no cuentan. En ellos, los que sufren, está el rostro desfigurado de Cristo. La fe en la Eucaristía nos hace salir al paso del hombre herido al borde del camino y el deseo de curar sus heridas. La Eucaristía nos impulsa irremediablemente al ejercicio de la caridad, a ser exquisitamente caritativos. al exponer hoy el Santísimo Sacramento a la pública adoración en las calles de nuestras ciudades, corremos también el riesgo de que sea tratado con indiferencia e irreverencia, incluso de que algún insensato, como en el Calvario, no profiera más que insultos e imprecaciones al Divino Salvador. Pero la Iglesia está convencida de que Jesucristo se mostrará con todos más propicio en este día y ella como madre quiere también acercarlo y ponerlo delante de toda esa muchedumbre que anda como oveja sin pastor para que a través de sus silbidos amorosos, de su mirada compasiva, el Señor sabe el cómo también los que no creen, los que no esperan, los que no aman ni adoran, ablanden su corazón endurecido por el pecado y vengan a formar parte de su Iglesia como un solo rebaño bajo un solo pastor. Adoremos in eternum Santissimum Sacramentum en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.